hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar un monstruo entonces para eso vamos a dibujar una curva alargada nuestro monstruo tiene el cuerpo así redondeado de esta manera aquí en la parte de abajo vamos a hacer dos curvas donde vamos a ubicar los pies uno por acá y otro por este lado unimos y ahí vamos a ubicar los pies aquí atrás vamos a hacer la colita entonces la cola baja más o menos está por acá y se une al cuerpo de esta manera ahora vamos a ubicar más o menos dónde va a ir la boca va a ser una curva grande más o menos desde acá y que baja como hasta acá entonces aquí tendremos la boquita de nuestro monstruo los ojos por su parte los vamos a ubicar más o menos desde acá por aquí hacemos una curva para ubicar una ceja y la otra de esta manera entonces un ojo por acá y el otro por acá de esta manera entonces ya tenemos los ojos la boca y ahora vamos a ubicar las manitos de nuestro monstruo entonces esta mano saldría más o menos a esta altura baja de esta manera y aquí vamos a ubicar los dedos entonces tiene un dedito grande hacia atrás y tres dedos también aquí en la parte del frente tenemos un dedo por aquí otro dedo y uno más hacia arriba de esta manera ya tenemos aquí donde haremos la primera manito y la otra aquí arriba entonces esta la tiene bien levantada bajamos la parte de afuera también de esta manera y ahora vamos a hacer la manito igual a esta entonces un dedo gordo por acá de esta manera y tres dedos estirados hacia este lado entonces uno por acá el otro por este lado y el más pequeñito hacia arriba de esta manera ahora sí ya tenemos digamos todo el croquis o el boceto de nuestro monstruo vamos a tomar un marcador y vamos a hacer los detalles del dibujo entonces voy a empezar por los ojos vamos a hacer primero una curva grande para esta ceja que es donde está este ojo entonces hacemos la curvita aquí vamos a hacer otra línea como para mostrar que tiene el seño bien fruncido y por acá vamos a bajar la otra curva donde vamos a ubicar el otro ojo entonces hacemos la curva del ojito por acá luego del otro ojito hacemos dos líneas en la parte de abajo como para mostrar que tiene un poquito de ojeras y acá vamos a hacer las pupilas por acá de nuestro monstruo vamos ahora a hacerle acá la formita que se junta con la boca entonces sale una curva baja de esta manera y acá se abre y se junta con la boca la boca llega muy grande hasta acá hacemos una pequeña curva porque nuestro monstruo está sonriendo y unimos ahora vamos a dibujar los dientes o los colmillos que tiene aquí en la parte superior de la boca entonces vamos a hacer unos triángulos de esta manera a lo largo de la boquita por acá y por acá entonces ya tenemos los dientes ahora sí podemos bajar la formita de la boca entonces para eso vamos a bajar una curva que sale desde acá y llega hasta acá, hasta este diente entonces juntamos y ahora vamos a bajar otra curva por acá que llega hasta acá unimos esas dos y ya tenemos entonces prácticamente la boca nos queda hacer acá los colmillos de la parte de abajo entonces vamos a hacer los colmillos también unos triangulitos digamos hasta acá y luego vamos a hacer la lengua entonces la lengua la tiene por aquí por atrás entonces hacemos una curva así y acá podemos hacer otra línea que baja para pintar de negro esta parte que vendría siendo digamos ya lo más profundo de la boca entonces de esta manera ya tenemos la boca de nuestro monstruo vamos a continuar dándole forma a todo el cuerpo entonces vamos a ir sacando los bracitos que atraviesan la parte del cuerpo así y por acá de esta manera aquí entonces la parte de la frente tiene como una ruguita por acá y otra más en este lado vamos a sacar entonces la curva de la forma de la cabeza que llega hasta acá donde habíamos dejado aquí la ruguita del ojo y esta curva la bajamos grande hasta el pie entonces esta curva la bajamos hasta el pie aquí vamos a hacer otra pequeña curvita y también la bajamos ahora vamos a hacer los pies de nuestro monstruo entonces para eso vamos a sacar primero una curva esta de acá lo mismo por acá esta curva desde aquí abajo entonces vamos a sacar una curvita que sube de esta manera igual por acá que sube y aquí abajito entonces vamos a empezar a hacer los dedos entonces como si salieran desde acá entonces vamos a sacar una curva la uñita y bajamos vamos a hacer lo mismo por este lado entonces la curvita y la curvita del dedo vamos a hacer la otra una curva la uña y unimos esta parte igual una curva la uña y unimos para terminar entonces simplemente llevamos desde acá esta línea hasta el centro y acá igual hasta el centro entonces ya tenemos acá los piecitos nos falta también aquí en la parte de abajo la cola entonces vamos a hacer a seguir las líneas que hicimos con el lápiz de esta manera y ahora vamos a hacer acá unos chucitos que tiene tanto en la cola como en la espalda entonces por acá vamos a hacer también unos cuantos chucitos como para que se vea más terrorífico nuestro monstruo podemos hacer también otra línea de expresión y ahora sí vámonos con las manos entonces acá bajamos encontramos por acá por acá igual las manos ya las tenemos prácticamente hechas entonces es simplemente seguir el trayecto con nuestro marcador de esta manera vamos por acá nos vamos por acá con este dedo y este último ahora le vamos a poner unas uñas en la punta de los dedos para que se vea que les digo más terrorífico y ahora vamos a hacer la otra manito por acá vamos bajando y ya nos quedan solo los dedos entonces lo que les digo como ya lo hicimos con el lápiz simplemente seguir el recorrido con el marcador muy fácil por acá y por acá las uñitas que no pueden faltar y listo una vez terminado ya solo nos queda borrar los trazos que hicimos con el lápiz y listo una vez hemos terminado de borrar ya podemos proceder a colorear nuestro monstruo y listo Gracias por ver el video.